El plan económico también agradó al gobierno de Estados Unidos, al menos en su contexto. Según el embajador Todd Chapman, cree que el mensaje del presidente Lenín Moreno ha sido positivo. Muestra un acercamiento con los empresarios, interés por la inversión extranjera, incendios a la producción y esas son señales claras, según dijo, de un cambio de política hacia la ruta correcta. Lo importante es que mostraron un cambio del modelo económico, con gran énfasis en el sector privado como el motor de la economía. Eso es un giro, eso es una cosa bastante importante para declarar de una manera tan cierta. Pero en estos casos, según el embajador, no hay planes perfectos. La posibilidad de un incremento de aranceles para las importaciones le genera dudas. Yo no estoy a favor de subir los aranceles. Tenemos en la memoria presente todas las salvaguardias y el impacto que tuve para bajar el volumen de exportaciones de Estados Unidos. Y tuvo un impacto dramático. Y siempre y cuando tiene plan económico, hay cosas que le gustan y hay cosas que no le gustan. Destacó que la vía del diálogo entre ambas naciones ahora es distinta, que han encontrado más apertura desde Carondelet y eso hay que aprovecharlo, teniendo en agenda la firma de nuevos acuerdos. Por eso dijo que el mensaje de su gobierno es claro, concretar lo que estaba pendiente en el área comercial. Yo creo que ahora es posible porque las puertas están abiertas para este tipo de cooperación en una manera mejor de que tal vez en años anteriores. Y como es percibido de todos, que el presidente Moreno ha dicho varias veces que quiere refrescar las relaciones. Aunque no hay plazos impuestos para cerrar acuerdos o alianzas, el representante de Estados Unidos en Ecuador confía en que eso no será un problema. ¡Gracias!